¿Qué estilo de música debemos escuchar o componer los cristianos? Bueno, la respuesta está en la Biblia y es clara. En Salmos 149.1 dice Cantad al Señor cántico nuevo Y así como a lo largo de toda la Biblia, el Señor nos aconseja a que tengamos creatividad y que cantemos cánticos nuevos hacia Él, ¿no? Cánticos nuevos para adorar su nombre y que tengamos creatividad así como Dios la tiene. Muchas veces las denominaciones o las iglesias cuestionan la música que componemos o que escuchamos los jóvenes. Me refiero a la música cristiana. Y eso nos desanima. Pero todo lo que sea para adorar a Dios, todos los estilos, es agradable para Él. El Creador tiene un estilo universal. Rima, ¿no? Todo lo que sea para dar un mensaje, contar un testimonio o simplemente adorar el nombre de Jesús es de mucha bendición y es muy aceptable para Él. Así que a no desanimarse y a seguir componiendo las mejores canciones para adorar al Rey de la Gloria. Bendiciones, amigos. Hoy tu fuego, Dios brilla en mi interior Mi tristeza por gozo cambió Te tengo hoy libertad, ahora puedo bailar No puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad ¡Qué quiero más! ¡Qué quiero más!